Música 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 Bueno de nuevo aquí En Sonic Aventura 1 Música 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 Ese tío tiene que estar desesperado. Eso significa que sus dos a R1, y eso no es bueno. ¡Vamos Sonic! ¡Nos tenemos que estar ocupados! El tren que está dirigido para los Mystic Ruins, estará a partir de pronto. Esa es mi lengua de traba. Tengo que ir acá, creo. Tengo que ir a Station Square, o era... Déjame buscar esto. A ver cómo está. Mystic Ruins, ok. ¿Y dónde está Mystic Ruins? Lo había visto por una calle, pero no me acuerdo dónde. Es por aquí. Bueno, voy a saltarme de esta parte, hasta que encuentre las habilidades, así que nos vemos por un momento. Bueno, ya lo encontré y de paso ya... Estoy aquí, ya... Me había equivocado. El tren que se dirigió a Mystic Ruins estará a partir de pronto. en verdad me la pasé buscando este que la encontré es que no me di cuenta no 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 como se agarra no quería soltarlo El tren para las ruines de Mística estará departando de pronto. Quién sabe por qué se va de repente la música. A ver si el latino. Yo aquí batallando y si se puede saltar, yo pensaba que no. Y ya llegué. No haces cosas de que cruce esta cueva. Y aquí está. Ahora voy para allá. No sé qué hay abajo. No tiene nada especial. No sé por qué está ahí. Para que se abogue el Sonic. No mata. No mi p Свip. Te acabo. Un montón de frío. Ahí voy En verdad que no me acordaba de este escenario ¿Y cómo dar eso? No, 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 no La rilarme de viaje Y se metió el pin y salió Deberías estar capaz de salír de weitere Pero no dura demasiado, te sal유 clips No veo muy bien. No veo muy bien. No. Creo que aquí está bien. Sí. No sé si es por arriba o por abajo. No sé. Tengo que ir adentro de ahí. Ahí voy. Esperen. Déjenme arreglar algo. Ahí está. Esperen. 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 10. Ahí está. No sé si es por arriba o por abajo. Ah, no. Debería me voy a subir. No sé si es por arriba o por arriba. Ahí está No, se cayó No, 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 no Bueno, déjenme corte esta parte hasta que llegue ya Bueno, ya, por fin pasé esa parte ¡Papá! Puede incluso ayudar a guiar tu camino ¡Por fin! En verdad me tardé mucho si vieron el tiempo Aunque no es tan exagerado el tiempo ¡Oh no! ¡Woohoo! Va a dar una parte interesante No, 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 no choques Ahí está No sé qué pasó ¡Qué rayos! Eso fue un bug El chiste es no chocar, pero está difícil Está un poco difícil manejarlo Ya que en el momento de dar vuelta con el roca o algo Ahora sí me agarro Esos hielos están como obstáculos Te reducen la velocidad Aunque no parezca mucho, es en verdad sí Ha invertido en el lugar ¡Vamos! Y ya DID Bueno, vamos a ver Otra vez Vamos a ver Vamos a ver El chiste esñolo Ellen En El chiste es Si se ve así es que es así el juego. Mi computadora es una compu normal regular y es la RAM que como Intel Core 3 como máximo, 4GB de RAM, aunque la mía no es Intel Core, la mía es como una, es de Intel pero es como se dice N2, 2800 no se que, a lo mejor algún día lo muestro pero por mentas no, la mía tiene dos procesadores de ese mismo tipo por eso agarra juegos máximos de Intel Core 3. Geahertz máximo sería de 230 y el mío es 216 por cada uno y te da arranque a 230 a 240 como máximo de Geahertz. Lo que tengo que ir para afuera. Lo que tengo que ir para afuera. Dejame checo a ver si está. No, no aparece. Voy a ir a Station Square a ver que tal hay que hacer y a ver si esta vez no me equivoco. Tengo la Mixtec Ruins. Tengo la Mixtec Ruins. Tengo la Mixtec Ruins. Dime la Mixtec Ruins. Puedes encontrar algo No, entonces tengo que ir a Mystic Ruins El tren para las ruines de Mystic Ruins va a partir de pronto Pero primero voy a checar acá, a ver si hay algo No aparece que nada, vi para allá abajo Es ahí Creo que es donde tengo que ir Creo, no estoy seguro Si se supone que ya terminó lo de hace rato, no? A lo mejor me faltó algo Voy a saltarme a esta parte, así que Por momento adiós Ya descubrí que es Ya, por fin Era aquí Ah, siempre lo engaño en este güey ¿Qué? Vamos a ver que te lo tomes Pelea contra Knuckles Ya está, creo Oh no, las Esmeraldas Caos Oh no, las Esmeraldas Caos Te hiciste todo muy fácil En vez de quedarse quietos debían quitárselas Pero como va así la historia Pero como va así la historia No puedes salir de esto Knuckles Esmeraldas Pero bueno These are for you my friend These are for you my friend No sé qué es lo que tengo que hacer Creo que esto Ahí está No está tan complicado Lol, camino por el agua Ahí está Esas luces son las esmeraldas de caos Es que se me alegó la traba Como es todo Como hace tiempo Viví mucho tiempo Durante Perdón, se me alegó la traba Es que ando concentrado Es que a veces me confundo de palabras Porque yo he vivido en Estados Unidos Por eso me confundo a veces Ondas Ahí está Ah, perdón Creí que era el juego Pero no No sé por qué se pausa De repente Si ni siquiera yo le doy click En verdad no está tan difícil El manter tarda mucho y eso es desespera ¿Qué es eso? No Debajo de la agua Debajo de la agua Creo que se llama Egg Carrier O algo así Ándale Pero se apaga en comparación Con el poder de caos Adiós Hasta que nos vemos mis amigos Preparar la agua ¿Qué pasa, Knuckles? Vamos a cuidar de todo Aquí ¡Vamos! 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 Creo que la historia de Knuckles Él rompió la... La Master Esmeralda Que es este... La Esmeralda Maestra ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡No! 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 Sonic! Espera aquí por un segundo Ya pasó el segundo Los que dicen Espera un segundo alas tan siquiera eso es posible un clásico sky chest acto 1 no sé cómo se maneja así ya 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 vi no es difícil hasta que aparezcan como unos 100 naias y es difícil o unos 50 o unos 20 aquí se trata de esquivar y disparar no ha perdido ni siquiera un poco de vida muy predecibles ven muy predecibles es que yo ya he jugado un montón de juegos por eso es muy predecible para mí ah ya me dieron por fin es que hay algunos que no se pueden esquivar te salen a la mera hora de la pantalla me refiero a que te salen durante cuando vas a cambiar de pantalla te salen unos de repente boom y la pregunta aquí es cómo no se cae me refiero a de no 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 ¡Suscríbete al canal! Debía de romperse el cráneo Creo que es por ahí, ¿no? Digo, a lo mejor No, creo que se quita, no sé, no sé si quita No puedo regresar, no Bueno, bueno Dragoneer, y hasta aquí me despido Les traeré otra vez este Sonic Adventure 1 Pero después me voy a enfocar en otros juegos Así que hasta la próxima